Niña de seis años desapareció dentro de un baño en las instalaciones del parque de Disney, California. Una madre dejó ir a su hija sola al baño. Dice que la niña se tardó más de lo normal y cuando decidió entrar al baño logró ver cómo el piso se abrió como una especie de pasadizo secreto, ella dice que observó cómo un hombre llevaba a su niña en los brazos. Y cuando ella intentó hacer algo, el piso se cerró rápidamente. ¿En verdad desaparecen niños en el parque de Dineyland, o fue una alucinación de esta señora? ¿Hay túneles y pasadizos secretos en este parque? Lo que está ocurriendo actualmente con una niña de seis años ha generado gran atención en los medios impresos y televisivos. Se trata de un caso extraordinario y bastante alarmante, la desaparición de una pequeña llamada a Uray dentro de las instalaciones del parque de Disney. Este no es un hecho desconocido, ya que a lo largo de los años ha habido numerosos casos de niños desaparecidos en este parque. Lo más inusual es que la madre de la niña fue testigo directo de cómo ocurrió el incidente. La familia, como muchas otras, estaba visitando el parque en Los Ángeles, California. El padre, la madre y la pequeña Uray disfrutaban de su día. El mes pasado, en un momento durante su tiempo en el parque al mediodía, decidieron hacer un picnic en una zona designada para comer. En un punto, la niña pidió permiso a su madre para ir al baño, que estaba justo frente a ellos. La madre le concedió el permiso, ya que desde su ubicación podía observar fácilmente quién entraba y salía del baño. La niña entró al baño mientras la madre preparaba la comida. Después de aproximadamente tres minutos, la madre se percató de que la niña no había regresado y decidió ir a buscarla al baño. Para su sorpresa, al abrir la puerta del cubículo, notó que parte del suelo se cerraba y alcanzó a ver a un hombre llevándose a su hija por un túnel subterráneo. En ese momento, la puerta del baño se cerró. Es sorprendente, pero es conocido que en el parque de Disney existen túneles subterráneos utilizados para el movimiento de mercancías y suministros. La madre, angustiada y desesperada, pidió ayuda a las personas de seguridad cercanas. Al explicar lo sucedido, le dijeron que era imposible, ya que el suelo era de concreto. Sin embargo, insistió en que derribaran el suelo, ya que había visto con sus propios ojos cómo se llevaban a su hija. La policía intervino, iniciando una investigación en el parque. Como medida preventiva, cerrarán el parque durante una semana para examinar este incidente y otros problemas que han surgido. Este delicado tema está siendo ampliamente cubierto por los noticieros, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Al momento de grabar este vídeo no hemos encontrado información veraz y con certeza de dicha información. Hemos investigado y solo nos hemos encontrado con vídeos que hablan de este tema en la red social TikTok. Por lo tanto hemos compartido esta información con el objetivo de incentivarlos a cuidar muy bien a los niños en cualquier escenario, debido a la inseguridad y peligro que ronda por todo el mundo. Para terminar el review de este vídeo, nos despedimos con un fuerte abrazo no sin antes agradecerles por su tiempo y su visita. Hasta pronto. Esto es de todito news. No olvides suscribirte.